Q3 No, Q3 no, percentiles ¿Cuál? Por todo ¿Tienes el libro ahí? Percentil 3 Yo tengo gases Según lo que hemos visto sería 30 por N 35 partido 5 22,5 22,5 Busco el primero Que se pasa de 22,5 ¿Qué hago otra vez? 29 Ya por ahora Entonces Me hago a 3 burritos Aquí pongo 35, 40 Y aquí es 29 Y aquí es 50 Pero ella no lo hace todo También me lo hace Y ahora tengo que buscar Y esto es 22,5 ¿No te pasa? ¿Qué pasa si no han sido? La delgaopardo Porque esto hay 8-29 ¿Y por qué 8? Entonces, si el 22,5 está aquí El Q3 Digo, el P30 Me va a quedar más o menos por aquí O sea que, según el razonamiento que habéis hecho 40 menos 35 Partido Esto partido esto 29 menos 8 Tiene que ser igual que esto Pero lo que tú estás haciendo no sería el Q30 P30 ¿Y por qué el P es igual que el otro? Es que la profesora no lo ha hecho Es que todos están igual No Vosotros no Nos le hemos hecho con triaculitos los 300.000 Que sí, que es lo mismo Porque ya está al lado de triaculitos Pero no está igual Es que acabo haciendo un viaje más fácil Más rápido Cierto, horas al día Y se entiende a convencer a la gente de cosas que están muy bien Yo me he dedicado a la matematía para ir no tener que convencer a la gente de nada Tú tienes una hoja mía que trae los utensilios Cuartiles mía, no vas aplicándoles cuartiles ¿Cuándo te lo conocemos? Claro, hazla cuenta. Oh, mira la tabla este. Ya está, que donde iría, ¿no? Cuartirle tres a sexto, veinticinco, cuatro, diez. ¿Puedo o no puedo? ¡Que es lo mismo! Yo creo que tú solo habías copiado otra vez. No, no, no. Ahí, en el libro, tiene una ojo mía. ¡Que es lo mismo! Mira, perfecto. Y usa la fórmula esto. ¡Que es lo mismo! ¡Es un granulito! Pues vale, ya está. Míralo, mira el número. No, porque no es el mismo en el tipo. ¿Está 8 con 45? No. No. Es lo mismo, con este trozo, este trozo, este trozo, como este trozo. Es la... 22,5 menos. Este trozo. El problema que tenéis de fecha. No, no, ya de fecha lo hemos entendido ya. ¡Qué postulita! No, no, ya de fecha. No, no. ¿Por qué? Tenemos que terminar. ¿No, vamos a esconder? ¿Está escribiendo, no? Sí. 35 más 5 por 14,5 partido de 25 32 al modo de 25 33 34 35 38 39 40 41 50 41 43